Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, partiéndome de la risa con los vinilos decorativos para el coche de Forza Horizon 5 de el único gordo que existe en Corea del Norte y que le han costado un baneo de por vida al usuario que los empleó en su vehículo del juego. Sí, amigos, y es que, al parecer, Xbox tiene un poquito de arena en la vagina y le molesta mucho que haga su humor con la imagen de un dictador haciendo referencia sarcásticamente a los misiles nucleares y que, además, retrates al gordo Kim con el logo de KFC. Xbox, molaría bastante que antes de banear a alguien, al menos le invitarais a rectificar. Es que, ¿un baneo hasta el año 9999? Sí, esto es literal. Por decorar un coche con la cara de un tirano gordo, haciendo un simple chiste, creo que es pasarse un poquito. Paradójicamente, yo diría que es bastante tiránico. Pero hoy no he venido a hablaros de este caso, sino a contaros una serie de opiniones que me han venido a la mente después de terminar de ver dos series estrenadas recientemente en Netflix. No, no estoy hablando de Cowboy Vivo. Con esa ya tuve suficiente. He pensado que estaría bien explicaros por qué creo que es conveniente que haga una comparación entre Arkane y Masters of the Universe Revelations. Obviamente, son dos series muy distintas y las características artísticas y técnicas son más que evidentes, siendo aspectos que, aunque también quiero comentarlos brevemente, no me quiero centrar demasiado en ellos. Me quiero enfocar en una serie de puntos que creo que son muy importantes y que nos pueden hacer ver cuando unos creadores aprecian abiertamente a su público, lo respetan, lo cuidan y le dan más de lo que pudo imaginar, y cuando otros creadores desprecian y pretenden reírse del fandom del producto del que se han hecho cargo. Supongo que ya sospecharéis a quién me refiero en cada caso. Por un lado tenemos la serie de Arkane, un producto perteneciente al ámbito de League of Legends, que nos habla de una rivalidad entre dos ciudades por cuestiones de poder mágico que lleva a dividir incluso a familias y grupos de amigos. En el otro tenemos la serie protagonizada por He-Man. Los que habéis visto mi reseña sabéis por qué pongo esa palabra entre comillas. Ahora que ya están hechas todas las presentaciones, ¡adelante con la intro! Pero antes de empezar con este análisis, quiero recordaros que me han baneado de Twitter y que si no queréis perderos nada de mi contenido, tenéis mi Instagram y mi canal de Telegram disponibles en la descripción. Ahora sí, empezamos con el vídeo. A nivel técnico, como decía, estas dos series son una gozada de ver y en cuanto a calidad artística, ambas dentro de su propio estilo, uno urbano y otro más rústico, son sobresalientes. Mientras que Arkane mezcla magistralmente el estilo steampunk desarrollado en la ciudad de Piltower con una estética que recuerda abiertamente al decadente cyberpunk en la ciudad de Zaun, por su lado, Masters del Universo Revelation recrea a la perfección todo el universo de Eternia, dejándonos paisajes y escenas dignas de enmarcar. En cuanto a las técnicas, estas también son profundamente distintas, mientras que Arkane utiliza el CGI, con un profundo estudio de las texturas artísticas y como apinceladas, la perfecta iluminación en cada plano y una minuciosa interpretación de los materiales de los objetos, un detallito que me encantó, fue el de interpretar los fluidos, los vapores y los humos en 2D. Powerhouse destaca por su estilo más clásico y estilizado, limpio y con perspectivas forzadas que otorgan a las escenas un dinamismo muy atractivo. Así que, si te gustan las técnicas modernas de animación, lo vas a gozar con Arkane, mientras que si prefieres la animación tradicional, vas a disfrutar bastante este aspecto de la serie de Netflix, Master of the Universe. Para un aspecto bueno que tiene, habrá que darle algo de bombo, ¿no? En cuanto al diseño de personajes, también las dos series son excelentes. Si bien el estilo del estudio de Riot destaca por otorgar a los personajes mayor expresividad y diversidad de registros, Powerhouse, por su parte, nos sorprende por sus atrevidos diseños y evoluciones estéticas en donde vemos cómo los personajes van madurando. La animación de ambas series es perfecta dentro de su estilo también. Por un lado, Arkane ofrece escenas lentas y reflexivas, intercaladas con escenas de acción frenéticas y coreografiadas a la perfección con la música. Mientras que la animación de Masters del Universo, siendo más de tipo tradicional, sorprende igualmente por las trepidantes escenas de acción, las espectaculares batallas y peleas y las transformaciones preciosistas. Con estas breves pinceladas, en cuanto a lo que me han parecido los estilos de ambas series, vamos ahora al meollo del asunto. ¿Por qué quiero comparar ambas series? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla y se basa en cuatro puntos principales que me llevan a una conclusión que a priori os puede parecer un tanto obvia dado el resultado de las visualizaciones de ambas series. Y es que los creadores de Masters del Universo desprecian a sus propios fans. Sí, sé que es la estrategia más tonta del mundo, pero es lo que hay. Y el por qué os lo voy a intentar desarrollar mediante el propio desarrollo de las tramas de las series y tranquilos que no habrá spoilers, la diferencia entre la inclusión forzada e inclusión orgánica, los diferentes tratamientos en cuanto a promoción y marketing de ambas series y finalmente con el trato a su público. Comenzando con el desarrollo de las tramas, si algo diferencia a las dos series es la seriedad y coherencia en cuanto al propio lore de las dos franquicias, ya que la serie de Arkane desarrolla minuciosamente conceptos del League of Legends. Sí, sé que algunas veces puede separarse un poco de la historia oficial, pero se trata de detalles que mejoran la comprensión de la historia en la serie o que no generan una incompatibilidad con la misma. Además, esta historia crea una trama muy interesante llena de misterios, intrigas y giros de guión. Por su parte, Masters del Universo Revelations cambia las reglas del lore de la serie clásica nada más empezar y estas nuevas reglas vuelven a cambiar una y otra vez a conveniencia y sin ningún sentido a medida que va avanzando la trama, dificultando que el espectador se sumerja en la historia. Vamos, lo que muchos llamarían escritura vaga. Y en cuanto al guión, Arkane es mucho más madura y profunda, haciendo que la mayoría de sus diálogos fluyan naturalmente con la trama, como cuando se ponen de manifiesto las diferencias entre ambas ciudades. Si esto lo hacen en otra de Netflix, preparados para una chapa sobre ciudad capitalista versus colonia comunista. Y esto lo hacen sin hacer hincapié en explicarnos cada concepto, pues es el propio contexto y desarrollo de la historia hacen que sea el propio espectador el que vaya atando cabos y descubriendo el complejo universo que se nos plantea mediante diálogos sencillos, pero profundos y situaciones claras y limpias. Sin embargo, Masters del Universo hace todo lo contrario en cuanto a guión. A ratos se excede explicando las cosas y a ratos no explica absolutamente nada porque se trata de un guión vacío con líneas de diálogo extremadamente infantiles pero que intenta disimular con conversaciones morales extensas y redundantes, como He-Man diciéndole a Tila que el verdadero poder era el de ella. ¿A qué te refieres? ¿A la magia? ¿A los sentimientos? ¿A la personalidad? ¿A la fuerza física? ¿O a todos a la vez? Es una serie que están constantemente diciéndote lo que debes de sentir, cuándo y dónde hacerlo, llevándote de la manita por el camino de las emociones, no sea que, como el tonto que Kevin Smith cree que eres, te pierdas. Otro rasgo donde destaca Arkane es en el desarrollo de los personajes. En Arkane podemos ver las personalidades grises con matices. Nadie es bueno del todo y nadie es malo del todo. Todos los personajes son complejos y carismáticos, todos tienen sus demonios internos y sus miedos e inseguridades basadas en sus vivencias. Y es que en Arkane las vivencias de los personajes importan y mucho. Se nota el desarrollo y evolución progresiva en ellos, al contrario de lo que pasa con Masters del Universo. Y es que, no es por ensañarme, pero si bien podemos observar que en la serie de Powerhouse los personajes también tienen luces y sombras, estos pasan de la maldad a la bondad en cuestión de segundos y por situaciones absurdas y a veces ridículas. Tienen unos cambios de humor y de carácter que no responden con verosimilitud a las vivencias que pasan, lo que hace que acaben siendo planos y en algunos casos insoportables. Más bien, parece que pivotan en torno a un desarrollo de los acontecimientos facilón y entregado al fanservice. Y en cuanto al desarrollo, también cabe destacar que Arkane nos ofrece una historia adulta con un trasfondo político de crítica social que nos muestra la clásica lucha entre la clase política y el pueblo muy característica de los ambientes distópicos del cyberpunk. En Masters del Universo pasan de detestar y despreciar a la casa real a amarla literalmente en cuestión de segundos. Y aunque es cierto que Masters del Universo nunca se ha caracterizado por hacer crítica social, no es menos cierto que en este caso, Kevin Smith no ha dudado ni un solo instante en insertar agenda de ideología de género y feminismo forzado y usar personajes con la intención de tratar temas para los que nunca fueron pensados genera una sensación de falta de respeto y maniqueísmo que los deja como si estuvieses haciendo prácticamente un vídeo didáctico de esos que nos ponían en la escuela, lo cual deriva en moralina aburrida. Y este es un punto importante, el empoderamiento feminista versus el poder femenino. Tila, la empoderada, necesita constantemente que el espectador la valide como mujer fuerte y todopoderosa, cosa bastante contradictoria. Su personaje va pegando bandazos entre el enfado y resentimiento hacia los hombres con la adquisición de poderes de la nada, sin un mínimo esfuerzo por su parte, sin una reflexión. Los poderes son suyos porque sí, porque siempre los tuvo, pero el malvado patriarcado no la dejaba ser ella misma y He-Man la eclipsaba. Este punto, por cierto, ya lo desarrollé en este otro vídeo que se adjuntó por aquí. A su vez, Yvon Lin pivota entre la maldad y la bondad porque se supone que es una mujer inestable que ha sufrido mucho por los maltratos de Skeletor, pero contrariamente al clásico perfil de una mujer maltratada, no le teme nunca ni muestra el más mínimo rasgo de indefensión aprendida. La actitud de tender a la pasividad para evitar las consecuencias de enfrentarse. Quieren mostrar a una mujer maltratada sin mostrar una sola característica de esta. Muy lógico todo. Tampoco muestra ser una persona dependiente emocionalmente de Skeletor en ningún momento. Sus vivencias no concuerdan con esa inestabilidad emocional que los creadores pretenden vendernos, sino que aún por encima son las contrarias. Como Yvon Lin es inestable, se vuelve buena y sorora a conveniencia, desarrollando una trama plana y sin la más mínima coherencia. Como la bruja del live action de Mulan que pasa de mala a buena solo porque las mujeres se ayudan entre sí. Sin embargo, en Arkane tenemos a unas protagonistas cuyo poder proviene directamente de sus experiencias. Son mujeres complejas y diferentes entre sí, cuyas motivaciones responden a sucesos y traumas del pasado. Bai es implacable pero sensible, es decidida pero insegura, es fuerte pero es vulnerable, es imperfecta porque es humana. Jinx es el complejo espejo de la esquizofrenia, torturada con alucinaciones constantes y susurros en su mente que poco a poco van apagando su inocencia infantil. Jinx es oscura y macabra pero en su interior aún sentimos a Powder, inocente, bondadosa, insegura y deseándose rescatada de los monstruos que habitan su cerebro. Así se hacen bien las cosas, apoyándote en los sucesos y en las personalidades, no en los genitales de los personajes o en discursos políticos vacíos. Y es que, los personajes masculinos también son tratados de diferente forma en cada serie. En Master of the Universe, He-Man, el protagonista indiscutible de la serie clásica, se ve relegado a un segundo plano. Literalmente, tiene que pedir perdón a Tila por haber muerto para salvarla porque ella está muy ofendida. Esqueletor es un completo idiota que pierde la espada de Grayskull por pensar con el nepe. Y This Man se comporta como un auténtico alía de Dave Olin, tanto que literalmente acaba por convertirse en su montura. Sin embargo, el tratamiento de los personajes masculinos en Arkane desarrolla a los hombres como lo hace con las mujeres, de manera compleja, apelando a esos matices que hacen empatizar al espectador hasta con el villano en algún momento porque llegas a entender su motivación, aunque no concuerdes con los medios que toma para conseguir su fin. Vamos, que no son malos porque les guste ser malos. Arkane destaca por mostrarnos el amor con el que las protagonistas recuerdan a su padre, las lecciones y momentos que compartieron, que las hicieron aprender y madurar. En Masters del Universo, Tila y He-Man pasan del rencor al amor por sus padres en segundos. Y en cuanto a inclusión forzada, Masters del Universo se experta en insertar personajes fluidos y racializados de la nada. Tenemos a la teniente Andra, que más plana y simple no puede ser y que es una mujer fuerte porque es negra. Durante la primera parte se nos presenta además como el interés romántico de Tila, para en la segunda parte ser reemplazada porque sí, por He-Man. Sin un desarrollo, sin una ruptura, un cambio de parecer, nada. Tila se olvida de ella y le pone ojitos a Ada. Este desarrollo incoherente y sin sentido es a lo que yo me refiero cuando hablo de inclusión forzada. Más forzado que este pegote no se me ocurre nada, la verdad. Bye es la viva muestra de que no nos importa la orientación sexual de un personaje siempre y cuando fluya con la trama y sea coherente y verosímil dentro del guión. Y es que la relación entre Bye y Katelyn es consecuente con la trama. Ambas se ayudan, se apoyan y desarrollan una atracción tan natural que casi ni nos damos cuenta. Y ahora vamos a pasar a cómo ha sido el marketing de estas dos series. ¿Cómo se han vendido? Pues veréis, durante los meses previos al estreno de Masters del Universo padecimos las constantes declaraciones de Kevin Smith, showrunner de la serie y que parecía como si quisiera poner la tirita antes de la herida. Ya se sabe que excusa no pedida. Tuvimos un tráiler excepcional que nos emocionó a todos y con el que además de retrotraernos a nuestra infancia nos hicimos unas expectativas bastante elevadas. Nos vendieron un tráiler en el que el protagonista indiscutible era He-Man y en el que se esperaban épicas batallas alejadas del tostón sentimentaloide y postmodernista que acabó siendo la serie. Kevin Smith iba aumentando el hype con declaraciones como que a los fans de toda la vida les iba a encantar. La gente comentaba emocionada al tráiler y todos estábamos a la espera. Pero nuevamente Netflix lo volvió a hacer. Publicitó un producto para una fanbase muy concreta y luego ofreció un resultado destinado a complacer a los ofendiditos de Twitter. Las reacciones fueron terribles. Los fans estaban decepcionados y aún Kevin Smith tuvo los santos huevos de culparles a ellos. Un completo desastre se mire por donde se mire. Pero en lo que corresponde a la promoción de Arkane esta pasó casi desapercibida para el gran público. Si bien los fans de League of Legends estaban expectantes se liberó un único tráiler de la serie tan solo un mes antes. Apenas se hicieron publicaciones desde las cuentas oficiales de Netflix, la distribuidora o de Riot para evitar generar un exceso de hype. El resultado una acogida masiva que a fecha de la elaboración de este vídeo es superior a la del juego del calamar convirtiendo a Arkane en la serie más vista del año. Toma gol por la escuadra y en la prórroga. Con todas estas cosas sobre la mesa lo único que puedo deducir es que tanto Netflix como Kevin Smith detestan y subestiman al fandom de He-Man puesto que se nos engaña constantemente en cuanto al lore de la franquicia. Constantemente introduce nuevas reglas que invalidan las anteriores para luego volver a cambiarlas a conveniencia demostrando una escritura despreocupada, perezosa y pensando que el público es tonto y que no se va a dar cuenta. Los personajes son planos, unidimensionales y cuando sufren un cambio es de manera drástica pero muy superficial sin un desarrollo coherente. Nuevamente Kevin Smith pensando que el público no se merece algo mejor y palabras literales lo que a él le importa de ese trabajo es un cheque que ya está cobrado. La inclusión es forzada porque no aporta absolutamente nada a la historia y se siente como algo artificial y frívolo. Aunque la segunda parte de Masters del Universo mejora bastante con respecto a la primera se nota que el producto final no estaba destinado realmente a un público adulto. No hay una trama interesante que aporte valor a los personajes y acontecimientos no se profundiza en absolutamente nada. Es muy curioso cómo pareciera que Kevin Smith se estuviera oliendo la tostada del fracaso antes del estreno y por eso insistiera en promocionarla a base de shitposting y justificaciones que nadie a priori le había pedido. Y es que Kevin Smith el adalid de la incorrección política que hace tan solo dos años en 2019 dirigió el reboot de J Bob el silencioso basando su principal argumento en la crítica a la corrección política si si como lo oyes ha decidido que precisamente ahora precisamente con esta serie va a ser políticamente correcto y en vez de intentar contentar al fandom clásico de la franquicia va a centrarse en contentar a los social justice warriors de Thumbbell que ni sabrán lo que es He-Man ni los masters del universo ni les importará lo más mínimo. Un plan sin fisuras Kevin pero lo que hace que esté completamente segura de que los creadores de masters del universo detestan a los fans de la franquicia original es que la misma se estrenó a principios de los 80 y sus seguidores son personas adultas a las que puedes hablarles con madurez y que desde luego detectan la inclusión forzada y el feminismo woke sin embargo League of Legends fue un juego que vio la luz en 2009 y los seguidores de esta franquicia son más jóvenes pero Riot sin embargo fue capaz de demostrar que sabe tratar como adultos a sus seguidores y no tomarlos por tontos en definitiva ante el buen desarrollo y los buenos resultados de Arkane en comparación con los números rojos de He-Man tal vez cabría cruzar los dedos y esperar que Netflix entienda que las cosas venden cuando se hacen bien a lo mejor pueden aprender de las series que solo distribuye como Arkane y dejarse de tanta moralina barata y vacía ya está bien de meter a piñón un postmodernismo en los productos culturales que no solo nadie ha pedido sino que devalúa dichos productos e insulta al público cuando creas un producto sólido y atractivo puedes hablar de todo lo que sea y dado que el catálogo de series animadas de la plataforma no es pequeño imagina del repunte de calidad si se aplican esta lección a todo lo que tienen para ofrecer sería la caña y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao